Hola a todos y todas y todes. Durante el recorrido que realizamos como grupo de trabajo CLACSO de Educación Popular y Pedagogías Críticas en el trienio 2019-2022, la formación política estuvo en el centro de nuestras reflexiones compartidas, de la investigación colectiva que llevamos adelante y de nuestra intervención. Abordamos las concepciones sobre formación política, los ejes articuladores que nos permiten pensar la formación política, los problemas de la formación política en el presente, así como categorías históricas y emergentes para formar políticamente en América Latina y el Caribe y sus espacios de posibilidades. Algunos hallazgos que nos parecen interesantes compartir en relación a la formación política tiene que ver por un lado con que la formación política parecía como un significante en disputa, es decir, nos resultó un tema donde todavía había mucho para decir, pensar, practicar, poner en común y debatir. Especialmente pensando la formación política desde la especificidad de la educación popular y las pedagogías críticas, es decir, cómo pensar y practicar una formación política desde el campo popular y progresista, porque también entendemos que existe formación política que se articula a proyectos neoconservadores, neoliberales y de las derechas. Entonces, esto da cuenta de que la formación política es un proceso complejo en el que no estamos solos nosotros y nosotras. Un segundo hallazgo que nos parece interesante tiene que ver con la necesidad de asumir una perspectiva espacializada de la formación política, es decir, considera un conjunto plural de sujetos, espacios, momentos de formación y contextos en los que tiene lugar. Esto involucra a las escuelas públicas populares a un sinfín de talleres que existen en el campo de los movimientos sociales, también la práctica que realizan los movimientos como formativa y al Estado entendido como espacio de disputa donde también sean procesos de formación política. Y también como un tercer gran hallazgo que tiene que ver con la relevancia y la actualidad de la pregunta por la formación política en nuestro presente y en nuestra región, ¿no? En América Latina y el Caribe. En ese sentido, las disputas por la hegemonía, los procesos de conformación de subjetividades políticas contrahegemónicas son relevantes y ahí entendemos que la educación popular y las pedagogías críticas tienen mucho para decir y para aportar. En este sentido, entendemos que pensar la formación política es parte de la necesidad de repensar las estrategias que desde el campo popular se vienen desarrollando y desplegando en los últimos años y también profundizarlas para lograr una incidencia real en la construcción de otras hegemonías. Y también en el campo de lo que desarrollamos en el grupo de trabajo, realizamos algunos procesos de incidencia y de intervención. Consideramos que nuestra principal incidencia tuvo que ver con el centenario del nacimiento de Paulo Freire que celebramos el año pasado en el 2021 para nuestro grupo de trabajo que nos reunimos en torno a la educación transformadora en clave de educación popular y pedagogías críticas. No sólo estaba en juego el legado freireano en términos de un pasado, sino también de un presente y de un futuro vinculado a la reinvención y movilización de ese legado freireano. En ese marco, tanto como GT, así como integrantes de modo individual participamos activamente en un conjunto de actos conmemorativos, webinars, cursos y seminarios y también de producción de materiales escritos, boletines, libros, artículos. Desde el grupo de trabajo articulamos con otros grupos de trabajo, especialmente con el de procesos y metodologías participativas, con CEAL y su campaña latinoamericana y caribeña en defensa del legado de Paulo Freire y con el ciclo 100 voces por Paulo Freire, coordinado por Otras Voces en Educación, MAEC y SEI Histórica. Con apoyo de Claxo y como decía, en un esfuerzo junto con el GT de procesos y metodologías participativas, desarrollamos un conjunto bastante grande de iniciativas que buscaron combinar distintos registros, el escrito y el audiovisual, distintos públicos, academia, movimientos sociales, población en general y también generaciones. Hubo una intención explícita de incluir a las juventudes como parte de esta celebración y de esa conmemoración. En ese sentido, como GT nos ubicamos como parte de las celebraciones que buscaron pensar, resignificar y movilizar el legado freireano. Otra línea de intervención de nuestro GT tuvo que ver, y en relación a lo que comentaba primero sobre la formación política, en nuestra participación en calidad de coorganizadores y coorganizadoras y docentes de diplomados y espacios de formación política desarrollados por organizaciones sociales y populares. Esto evidencia el compromiso fuerte que tenemos como GT, no sólo con la formación política, sino con los procesos de articulación que venimos desarrollando, de hecho, con organizaciones sociales, populares y también magisteriales. Y finalmente, una tercera línea de intervención se vincula al seminario virtual, formación política y subjetividad militante, que nos encontramos desarrollando actualmente en el marco de la red de posgrado FLAXO, que es producto del trabajo que realizamos en el trienio en torno a la formación política, y ahí buscamos mostrar reflexiones y tener incidencia en investigadores e investigadoras, estudiantes de maestría y doctorado, así como integrantes de organizaciones sociales de América Latina y el Caribe, que son parte de nuestros y nuestras estudiantes.